¡Muy bien, ahí está! Hombre en segundo a base de la carrera de Huffey representa el 26 por 4. Va aborreciendo a los quick friends de la Ringer. Con la alta se le escapa la bola, refectó y va a llegar con rápido la tercera, suerte de más por hoy. Recuerden que tenemos Chidia 3 o la bola. ¡Muy bien, vamos! ¡Muy bien, vamos!